Hasta el cierre del día de hoy a las 4 de la mañana, se han elaborado 5.838 pruebas, de las cuales 5.500 salieron los conductores sobrios, dando un resultado de 161 alientos alcohólicos y 126 en estado de ebriedad, relacionado al operativo alcohólico. En el operativo franelero se han decomisado piedras, llantas, basura prácticamente, con la que apartan lugares estas personas. 939 objetos han sido remitidos a la pensión provisional de ayuntamiento y se han detenido a 16 personas que han estado haciendo este tipo de apartado de lugares, venta de lugares. O sea que, vamos, porque el miércoles pasado nos reportaban 4 personas, o sea que sí ha aumentado. Sí, nosotros, bueno, cierto es que por las mañanas está muy tranquilo, más sin embargo nosotros implementamos operativo por la mañana y por la tarde. Ya el operativo franelero por la tarde es el que da un poco más de resultados, la gente ya está más activa. Y bueno, pues sí son unos residentes que han sido detenidos ayer, antier, que pues les vale, ¿no? Pero nosotros ahí estaremos. Los lugares son de todo. Con respecto al tema del alcoholímetro, de los conductores ebrios, ya sea con aliento o en estado de brinco. Nosotros en accidentes hemos tenido registrados en este tiempo que llevamos en la feria, de los cuales nueve han entrado con número de parte de accidentes. Y con algún grado de alcohol que nos ha permitido elaborar el examen de alcoholemia, llevamos 22 accidentes con algún grado de alcohol. Tienen ustedes datos sobre lesionados, incluso vamos, el fallecimiento que se dio, ustedes lo contabilizan, el del fallecimiento del motociclista que fue encontrado allá en la purísima y que se señala, inició la riña, por ejemplo, en el área ferial. ¿Eso ustedes lo contabilizan? No, nosotros solo metemos hechos de tránsito, directamente o claramente, evidencias que fue un hecho de tránsito. En lo que menciona del operativo alcoholímetro, ¿cuántos fueron en punto fijo y cuántos fueron en las células, que andan en todo lo que es el municipio? Nosotros contabilizamos todo. Sí, eso tendríamos que hacer un resumen para poderlos sacar. ¿Y cuántas personas han trasladado por otro hecho que no sea el polímetro, por riña o algo, la policía vía la barandilla? Por ejemplo, ayer simplemente un tumbador sobre el perímetro de la isla de San Marcos con dos puntas de aluminio sin cacha ni empuñadura. Estaba tumbando por ahí los que caminaban sobre el tramo de Aguascalientes a Isla San Marcos. Por ahí se lo reportaron a mi supervisor de esa zona y se logró la detención. A pesar de la... Nada, no traía nada encima, pero el ciudadano lo señaló que lo había amenazado, aunque no le había tumbado la... A pesar de que estuvo el día lluvioso... Pues eso fue por la tarde antes de que empezara la lluvia, porque ya una vez que empezó prácticamente se quedó la isla vacía. O sea que a plena luz del día... Así es, y tenemos el reporte... Digo, el supervisor que tenemos, policía vial, en la isla de San Marcos es fijo hasta que termine la feria. Entonces, él le da seguimiento a todos los reportes que a él atiende por parte de la ciudadanía. Y ahorita ya trae por ahí alguna otra investigación también.